Muy buenas a todos queridos almarcigos y bienvenidos de nuevo a mi canal Soy LoquilloKarka como siempre y estamos aquí en un nuevo capítulo de Civilization Que no sé por qué, a ver, ahora, vale, que no podía mover esto a la pantalla Y bueno, en el último capítulo estábamos en una guerra contra Japón, vale Contra Kieto, no sé qué pollo, sé cómo se llame, y contra este, vale, Tatrajano No había olvidado el nombre, que es Roma, los romanos, vale, que bueno, estaban por aquí Los romanos por aquí abajo dando una lata, Japón por aquí, nosotros hicimos la guerra contra Japón, vale Voy a poner el turno mientras, y nada, eso, que estamos aquí lidadillos y aquí, bueno, tenemos un ciudadano Que me interesa que se viniera por aquí, para que hiciera alojamiento, ¿no? Porque esta ciudad está un tanto jodida Y bueno, pues conseguimos terminar la guerra, vale No acabó la cosa muy mal, porque bueno, teníamos bastante unidades Estábamos ya, a los romanos le habíamos un jodeo bastante Y a los japoneses, pues bueno, estábamos dándole la lata, aunque trabían muchos caballos Pero bueno, decidí no meterme en más guerras porque le estaban haciendo bastante daño Así que, de momento, nos vamos a quedar así Vamos a intentar tranquilizarnos al ejército de Terracota ¿Por qué? Bueno, si eso es lo que yo decidí en su momento Este está por aquí explorando, un poquito Esta ciudad, pues nada, va a producir lo que sea Creo que ha hecho los cañones estos, si no me equivoco Y le está teniendo lugar sagrado 23 turnos Molina de agua Trigo Arroz ¿Tú tienes algo de eso, tío? Bueno, sí, aquí tienes arroz Venga, puedo ver nada Para ti Mandar un enviado ¿Dónde mandamos un enviado? Me interesa A ver La baleta Influenciado por Francia Pues creo que se lo voy a mandar aquí Y vamos a intentar que sean Y le voy a pedir, a ver Influenciado por mí, ¿vale? Yo creo que somos suzeranos Eso es, perfecto ¿Vale? Eso está guay, guay, guay Y bueno, tengo aquí una unidad postada, ¿vale? O sea, ahí las ciudades tranquilitas Aquí estos, que no se juegan Pero que básicamente van a venir aquí Y van a dormir Y bueno, ganamos unidades repartidas, digamos Por todo nuestro territorio, más o menos ¿Vale? Por aquí también, algunas, en fin Para descender Y ahora, pues vamos a estar un poco tranquilos Eso sí, bueno Con los constructores vamos a ir a saco Este, ¿dónde está? Este está aquí Pues, evidentemente, por aquí Amigo mío ¿Y tú? ¿Qué pasa con tu rollo? Estás ahí trabajando, ¿no? Vale Esta ciudad Baltimore, si vais aquí Esto está humeando Porque tiene El campus Que hasta 2 de acierto no se va a reparar Y aquí, de hecho, estamos haciendo Un nuevo Para investigar muy rápido ¿Vale? Porque siempre está bien Y creo que tenía un espía O que hice un espía Y lo mandé Contra los japoneses Que eran los que me ha adelantado Y también aquí Tenemos el lugar sagrado Que necesitaríamos Repararlo Para crear unidades de fe Que vienen sin los póstales Y el rollo Para poder Pues... Tener ahí nuestro... Esto ya va a ver Servicios tiene 2 Y capacidad 3 de 7 Creo que vamos a estar en la biblioteca ¿Vale? Que da más ciencia Y nada de eso Necesitamos gastar Toda la fe Tenemos 800 puntos No lo estamos gastando Porque no tenemos Lugares sagrados Para gastarlo Así que es uno De mis temas principales Ahora mismo De mis ocupaciones principales En cuanto a las minas De yeso Y estas cositas De aquí Está todo más O menos Reparado Solo faltaría El lugar sagrado Y el campo Que son estas dos cosas ¿Vale? Y bueno Estamos viendo Que los romanos No sé dónde carajo Van Pero van hacia el norte Y este caballo Va a venir por aquí Por aquí Ahora ya no puedo pasar Así que A la fase de turno Y aquí Váltimos Necesita Alojamientos ¿Qué es esto de aquí? En efecto Tiene aquí 7 de 8 Y en un turno Pone que va a tener Un ciudadano más Así que Nos va a dar esta barra Esto que dice ¿Has cumplido la promesa De dejar de sentarte cerca De un imperio romano? No me digas Váltimos Necesita alojamiento Ya lo sabemos Kumasi ha firmado La paz con Tsonsiva Y a ver Tsonsiva Ha firmado la paz Contra Han Aquí me recomiendo Un ases herradero Pues sí Para aumentar la producción Siempre está bien Y aquí está El espía Que decía Que la vamos a robar Esto 37% ¿Qué me dice? Quiero que Vale Lo vamos a intentar Todavía de superar Misión 37% De no lo superar 26% De que te capture 27% Me la juego Y tú mientras Pues nada Vente para acá Que vamos a explorar Y esto Valtimor Si no me equivoco Así que Nada Siguiente turno Y nada Vamos a ir Investigando Consigo un gran mercado De momento No me equivoco Ha pasado Vuestra cúpida Os desmerece Como líder Y vuestro pueblo Debe saber La verdad Que denuncia Creí que soy Una persona Belicosa Pero si Te estuvo Hombre Que estaba Dándome Por culo Con dos mierdas Apóstoles Lichoso ¿Qué dice esto? Estados Suzeranos Después Han cambiado El enviado Y a los Suzeranos De Estocolmo Bueno Pues nada Estocolmo Tiene Nuevo Suzerano Como se diga A ver Esperamos un segundo Que vamos a mirar Quien es Cuatro Civilizaciones China Yo Y Japón Vale Los japoneses Que Hasta eso Me están dando La lata Pues Unidad Para ordenar Tú Vente Por aquí Nuevamente Y tú Pues Necesitábamos Aquí Vente Para acá También Y ahora tú No puedes Sí Mira Aquí puedes Venirte Y hacer Una granja Vale En el siguiente Turno Me hace aquí Una granja Que suelda 0.5 De alojamiento Que aquí Nos va a venir Muy bien En esta ciudad Que de hecho Está haciendo Un lugar sagrado ¿Por qué? 38 turnos Es una barbaridad Que bueno También verdad Que lo necesito Pero 38 turnos No sé Un poquito Exagerado ¿No? Aquí Sin embargo En 7 turnos Reparamos El campus Y no sé Cuánto Tardará Para Para Que me haga Eso No sé Te ha ido Un poco La olla A ver Están aquí Construyéndome Eso Aquí Mira Puedes construir Una granja Tú también Pues nada Alda Ahí 0.5 De alojamiento Aunque no sé A qué ciudad De las dos Afecta Pero La hacemos Igualmente Y ya está Siguiente Adorno Vamos a ver Aquí una catapulta Japonesa Bien jodida No sé por qué No sé dónde van Creo que los japoneses Y romanos Estaban peleando No estoy seguro Pero creo que Se encontraron En guerra De hecho Se oyen Plastras por aquí Si mira Romano Están pegándole Aquí a los japoneses Perfecto Pelin entra Y nosotros Nos recuperamos Luego cuando llegue Nuestro momento Pues atacamos Me gusta atrás Bueno estoy viendo Aquí que tenemos Ahí va El ejército De recorta Vale Pues muy bien Esto me da Ventajas militares Si no me equivoco O sea que Bien Y tenemos Esto que Desbloquea Corsario Que bueno Pues nada Mercantilismo Muy bien Vamos a ver Que cosa Nueva nos da Esto Más uno Vuelve Si el turno Comienza En territorio Mixtodo No me interesan Cuatro De oro Por todas Las rutas Comerciales Tengo dos De alojamiento Me quedo Con el alojamiento Por supuesto Y esto Mantenimiento De la unidad Resolvicio De ciudades Con guarnición Esto me interesa Porque así Ahora que tengo Guarnición Tienen más Eso Y fuerza Defensa De la ciudad Usa de ataque A distancia De la ciudad Esto sirve Para defenderme Entonces creo Que lo voy a quitar Esto Si Perfecto Y vamos a buscar Esta No me interesa Maldición Y alguna más ¿No? Yo que por aquí No Así que Confirmamos Correcto Venimos un poco El fondo Hacia atrás Estamos ahí Que nos metemos Y elegimos Un nuevo principio De hecho Vamos Los más Adelantados Quizás Vamos a ver Esto no me interesaba Y esto No sé Si me da Bloqueado Sí Colonialismo Ingeniería Civil Creo que Frascacía de las obras Públicas Creo que Este Porque además Está mejorado Así que Vamos por ahí Esto Un ascenso ¿Quién? Tú Pues nada Ascende Tío Vale Sí Me defail Creo que Eso me ha mejorado Unidades O algo El ejército De terracota Pero No estoy seguro No me hay mucho caso Porque esto Lo gobería Vale Aquí pues Ya podemos Hacer algo El campus Creo que no El lugar sagrado No lo puedo hacer Ah sí Ya lo tengo Arsenal Ni me lo pienso Ya tenemos un arsenal Eh ¿Puedo comprarlo? ¿No? No ¿Por qué No puedo comprar? Es que A lo mejor Necesito Eh De estos De fe ¿No? Vale Zona industrial Anciteatro Eh A ver Necesitaría Alojamiento En todo caso Y el Anciteatro Que me da Cultura Ciudadanos Gran Escriptor No sé Quien Campus A ver Alguna otra maravilla Mont Saint Michel Que me da Apóstoles que crean La de Amarty No sé La de las cojas Terrenos De aluvión Me da Me da No sé Pero Tampoco Lo puedo Usar En verdad Estoy yo Muy convencido De este tema Y Esto ¿Qué es? Reparación De defensa Exteriores Vale Unidad Caballero Lista Pues Nada Asciende Otro Ah Un ascenso Para Dado Que guay Mi unidad Se van a estar Toda fuerte A ella Este también Pues Le voy a poner ataque Normalmente Yo suelo poner ataque Y en la defensa Procuro que no Salvo este Este Por aquí Joder Las unidades Van a ascender Este ¿Ves? Lo equilibramos Un poco Este Vale Ya tiene todo esto Eh De fuerza Contrónate Contrónidad Y este Buah No me lo alcanza Que va a ser la leche Eso nivel 4 Eso va a ser la leche Igual que este ¿No? Casi Puedo atacar Después de moverse Buah Madre Mi unidades Son ahora mismo Tochísimas Eh Agueducto Me da alojamiento Pero me interesa No Creo que no Eh Monsters Michael Esto ¿Qué hace? Unos Servicios Por entretenimiento Va a salir Al del lago Que se encuentre Una casilla De esto Va uno Alivante Va uno A la producción De todas las casillas Del lago En tu imperio Debe con What? Se ha cortado Ah No sé Se debe construir Sobre un lago Pues me interesa Que sea de aquí Quizás Eh Porque Vale Esto es un lago Tío Vamos a dejar ahí ¿Qué tal? Esto ¿Qué quieres? Muralla medieval Tiene una muralla Pequeñita Solo un nivel Teatro Y de momento Todo esto Así que la vamos a hacer Mejorar la muralla Aquí una unidad Que espera órdenes Pues la vente para acá Y ahí me creará Luego una granjita De esta ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Pues 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 Te puedes venir aquí Crear un aserradero ¿No? Y eso pues mejoraría Bastante Aquí una granja Mimmo Y mejoramos la producción De esta ciudad Que bastante falta Me hace Y la ciudad de París Una ruta comercial ¿Y esto qué pasa? Quiere que abra La frontera Vale Pues me das algo Aparte Me das nada No tienes nada Esto que Cancelar trato No quiero No me das nada No tengo la frontera No me da la gana Me caes mal Sanchute Ahí está Pues a ver A ver Sanchiba Va a declarar Una guerra Muy bien Está aquí La gente de Sanchiba Que son amigos De Japón Y por eso Van a declarar La guerra Interesante Estoy mirando esto Que nos quedan Cuatro turnos Para industrialización ¿Cuál está bien? Esto es la ruta Y esto aquí Tumashi La declarada La guerra Sanchiba No me da Acción Ya he dicho Que Sanchiba La declarada La guerra No sé qué No sé cuánto Vale Pues tú Aquí Una gran cita Y ahora Subamos eso Eh Aquí está Mi Esto Lo puedo mandar Con Birna Por ejemplo O con la baleta Vamos a mandar Con la baleta Que le dé producción A esta gente Esta ciudad De Pekín Que estáis Sola Pero No va bien O sea No va bien No va mal Tiene Nueve ciudadanos Pues está Bastante bien A ver Y bueno Necesita más alojamiento Pero bueno Cuando terminemos el campo Verámoslo Gracias Esta ciudad Que es mi capitán Necesita hacer algo más A ver Voy a bajar para abajo Tanto encontréis lo de Reparar las defensas Esto ¿Qué es? Tiene Militar Una ayuda De apoyo Necesita Un arsenal Para Procibir Que estoy Mejora De carretera Fuerte Y pista De aterrizaje Buah Pues no sabía yo Eso ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Efectivando el teatro? Proporciona Cusana A la oración Proyecto por distinta C y punto De gran profeta Lo voy a hacer A ver si me dan Gran profeta Y puedo Llevar para adelante La religión Y esto Turismo Wow No sabía que tenía Tanto turismo Yo en mi ciudad A esta gente Le gustan mi ciudades ¿O qué? ¿A los guiris? ¿Vienen? ¿Vienen de visitar? ¿Eso cómo me lo puedo mirar? ¿Veis? ¿Veis? Hizo clic Y nada Esto me han quitado De la valeta Vale Pues no me asusta ¿Y un lago? Parece que sea el mismo Que este por aquí ¿Eh? O sea Todo Todo enorme A ver si consigo ya Eh Un barco Nos ponemos El lío Con los barquitos Esto ¿Veis? Aquí estoy haciendo El lugar Vale Me siento Estoy aquí a 36 ¿Por qué tengo ahora 47? A ver Tu Quiero que hagas Producción Ahí 10 con 5 Eso 24 Tum Quiero que hagas Algo de provecho Ti Tu Pues Explora Si Explora Y esto A ver Lunchi Necesita más Alojamientos Eso ya lo sabí ¿Y? Pekín Claro Pekín Está en el límite Va a necesitar Alojamientos Pronto 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 Bueno Pues vamos a seguir Un poco A ver Toulouse Aquí hay una ciudad Francesa Tres más Son cuatro Aquí hay otra Cinco ¿No? No, no Esto no es francés Esto es romana Puede ser Si es romana Creo No sé quién es Básicamente Pero No me gusta Exit ahí tan cerca Tu ¿Qué pasa? No puedo construir Nada Por aquí No, no No quiero que quites Eso ¿Por qué no puedo venir Desde aquí? Tu Sigue investigando ¿Eh? Esto ¿Qué es? Eso Tenemos de sobra Creo Y en esta ciudad He terminado Lo que estuviera haciendo Que no recuerdo Y vamos a hacer Biblioteca 15 Turno Un lugar sagrado No me interesa Tampoco Necesita Algo Que me dé Alojamiento Biblioteca De alojamiento No Acampamiento Nada Centro comercial No Esto da servicio No quiero Teatro Pues necesito aquí Un constructor ¿No? Esto es un constructor Y a ver si podemos Hacer granja O algo Por aquí Para que nos dé Lo que necesitamos Y aquí tenemos Eso Estamos haciendo Bastante ciencia Si es verdad Lo cual Pues bueno Nos va a impulsar Un poco En estas investigaciones Pero Mira aquí Jade Un recurso De lujo Que me interesa Y estos son Neth O Nath Mandol Vale Que eso Estamos impulsando Mucho Las investigaciones Para cosas como Esto Como llegar a la Industrial Que es lo que me gusta A por tecnológico Y vamos a ver Porque Fijaos A ver Por donde vamos nosotros Que no tenemos Cartografía Y esto Ah no He estado aquí Creo Y a poner Y esto Que era lo que nos permitía Cartografía Toda la unidad De embarcada Y nada Vale Podemos ir a Por qué Silla de Oción Es que 8 turnos Ahora lo vamos a hacer Y así podemos investigar Y llamar Poquito a poco Y ahora Las carreteras Se han mejorado Y esto Que dice Estar una nueva misión Complejo De opción Ok Esta es una ruta comercial En Kumasi Vale Pues lo vamos a intentar Si tenemos Y Nos manda Entrará Una caballería Vale Vale Tenemos aquí unidades Como has dicho Que te iba a venir aquí ¿Por qué no puede? ¿Por qué no te puedes Venir aquí Tío? ¿Qué pasa en tu cabeza? Para que no puedas Ay Dios Quiero que te vengas aquí Hombre Tres tíos Empujar El uno al otro ¿Por qué habéis metido Las patas ahí En los charcos estos? O por cierto Es una maravilla natural O algo de eso ¿Vamos a ver? Maravilla de la naturaleza De cuatro casillas Aparece como pantano Y proporciona Más dos de alimentos Y más dos de cultura Vale Yo tengo aquí dos Son cuatro casillas Y yo tengo dos Así que vamos a intentar Aquí hacer algo Bonito Y ya verán Y pues nos estamos explotando Lo que sea Y esto Ah sí El espía Que ha robado tecnología Bueno Pero dos niveles Durante 24 turnos Bueno Voy a hacer eso Aunque no lo entiendo Pero bueno A ver Espera 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 Vamos a mirar Una cosa Que me ha dado Un chispazo Aquí La hostia A ver Japón Aquí Bueno Nosotros estamos en la neutralización Y ellos creo que también ¿No? Y este espía fracasado Ok A ver Bueno Estos van ya Por la época moderna Chavales Van súper adelantados Van súper adelantados Bueno Pues nosotros Estamos en la industrial Un poquito menos Así que vamos a hacer Lo que podamos Esta ciudad Alojamiento Quizá también Y teatro Centro comercial Y centro de ocio ¿Ya lo tenía? ¿O qué pasa? Muralla Vamos a hacer la muralla Este Pues quiere que hagamos Algo aquí Eso es Un cerradero Que me suba la producción Hombre Y Siguiente turno Oye Yo tenía aquí Más ciudadanos Tengo más trabajadores ¿No? Bueno Estos se van a dar De palo Yo creo Pero en mi terreno No tío Irad Los romanos Tenéis que ir A mi terreno Esto jamás Que rico Recurso de lujo Quiero que sean Míos Ay Que ciudad Más bonita Ahora he acercado Y se ve Esto es más interesante ¿No? Parece que hay Bueno ¿No? Es Eino No lo sé No lo sé No lo sé No me rayes la cabeza Ahí está Bueno Tú ya has terminado Pues No sé El de Por aquí A ver si puedes Hacer algo Tío Cate la vida Tío Tengo que guiarte Siempre Para donde vas Aquí mira Te vas a venir Ahí Y tú Pues nada Vente para acá A ver que me encuentras Y la ciudad de Baltimore Mira Lugar se ha dado 46 Madre mía Necesito producción Ya te lo digo ¿Por qué tiene tanta producción? O sea Tan poca No sé No sé Como están Están Hachos Mierda Tío Y un acueducto Que 40 y pico Turnos Todo Pero por qué ¿Por qué esta ciudad Está tan jodida? No lo sé Voy a hacer El acueducto Para que vengan Más Bastos A ver Es que aquí pierde Un montón De todo A ver Aquí no Aquí no Aquí mismo Y esta ciudad Necesita más Alojamiento Vale Nada 46 turnos Y no he reparado Los otros Porque estoy construyendo Más por ahí Y vamos a intentar Que con eso No sea suficiente A ver A ver Los romanos No podemos ver Mira Washington de Roma Y esto Lugar sagrado Y fijaros Está ardiendo ¿Eh? Bueno Higiene y décible Perfecto A ver Mando dos de estas A ver ¿Qué pasa aquí? Más 15 producción Para maravillas De la revolución industrial Y posterior Me interesa bastante La verdad Y Más 30 producción De constructores Y de diversidad Entrenados Teniendo opción De construcción más Necesito A ver ¿Puedo cambiar Esto? ¿Puedo cambiar Esto por una Que tenga Al menos Dos ¿Puedo poner Una de estas? ¿Esto gana? ¿Esto gana? ¿Y esto como se desbloquea? Yo quiero Unas actas Por ejemplo Esta me interesa El comunismo De la fuerza de defensa Me interesa Y modificación De toda la producción Me interesa mucho El comunismo Me interesa muchísimo De hecho Vamos a ver Aquí El comunismo Donde lo trae Con 30 turnos Chaval A ver He investigado Un montón de cosas ¿Eh? Pero creo que lo vamos a hacer Creo que lo vamos a hacer Así tal cual Y que vaya investigando Vale Tenemos aquí Pekín Que tenemos que ponerle Algo Una zona industrial Para que haga producción Necesita Alojamiento Ya te lo digo A ver Una plantación Aquí Sí Sí, sí, sí Tú investiga por allí Y volvemos a Pekín Que ahora digamos Que es una biblioteca Que me da Más ciencias Pues volvemos a hacer ciencias Y a ver si pillamos A los otros Y a los recursos De lujo Eso que explotarlo Todo Vale Y bueno Servicio tiene de sobra Pero capacidad Está límite Y Esto es mi ruta comercial Pues nada Pasamos de turno A ver que Que nos dicen Por aquí A ver 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 Se están peleando Aquí ¿Quién es? A ver 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 A Cleopatra Es que no me acuerdo Pero yo creo Que es Cleopatra Acabamos con ella Digo yo No sé Bueno Vamos a otras Parcán Nace Otra plantación Y creo Que con eso A ver A ver Has descubierto Algo Aquí Una aldea Allá arriba Y esto Cleopatra Ajojo No sé qué A ver Estaba aquí Sí Ya Pekín Tiene 10 Lo cual viene bien Y en 15 turnos Fijaros Pues está bien Recluto Un gran personaje No puedo reclutar Un gran general Solo Ya se han conseguido Todos los invitados Individuos de este tipo Gran artista Música Escritado Científico Mercader El ingeniero Ya reclutado Gran profeta Joder Yo quiero un gran profeta Hombre Un gran científico Dice este Vale Para Vamos a Reclutar A un gran general Gracias a la dedicación De nuestra civilización A los asuntos militares Ha surgido Un gran general Entre nuestras tropas Vale Que sí Está muy bueno ¿No? Transfería a otra ciudad Juana de arco Más A la madre Eh Pues no Tío Me voy a quedar aquí Dormida Y descansa Ahí Tampoco Ahora mismo No estoy en guerra No sé No sé Porque me han dado Un gran general La verdad Cosas de la vida Cuando estaba en guerra Me lo podían haber dado Por cierto Fijaros que chulo El coloso El coloso Sí, bien Bien El coliseo ¿Vale? Proletario chila Esto es chulo Y bueno Y esto Es una zona De una esferia No sé qué Hostias Complejo de opción Y que tiene Una arena Está guay Y aquí A ver Ya hay paz Por aquí ¿Quién? A ver Tú Sí Hazme eso Para la producción Tú Espérate Confirma Has firmado la paz Con Kumasi Y tú Vales aquí Y me vas a hacer Luego Eso Y esto Kumasi Con Todo juego Kumasi Madre mía Están las guerras A las horas del día Tú Sigue Investigando Por aquí A ver Hasta donde Puedo llegar Y Mira aquí Cangrejo Cangrejito El cangrejito Bonito Y vamos a ver Quizás la música Está muy alta No lo sé Le he dejado Porque se me ha olvidado Básica Mimón Y tenemos Salida Tenemos que salir 3, 2 de hierro Y 2 de caballo Lo cual siempre está bien Siempre hay que tener Los recursos estratégicos Porque no sirven para Para Producir Unidades Y estos Arroyos Vale Entonces A ver Elegir producción Aquí ¿Qué podemos elegir? Necesito O de momento Nada Un campus No Anfiteatro Cultura Cultura no quiero Zona industrial Me interesa Y así aumentamos La producción ¿Puedo haber un sitio Que sea Mazos Y que no tengamos Algo bien Aquí No puede ser Me asumo Aquí Por ejemplo Eeeh No sé Bueno Voy a hacerlo aquí Elegir producción En Pekín Que estuvo Viento En popa Necesitábamos Alojamiento ¿No? Mira Un alojamiento En la universidad Pues adelante Con ello Esta unidad Madre mía Todavía está Esta unidad Aquí Yo creo que ya Se le había gastado Eso Los puntos Estos de actuación Pero se ve que no Pues nada Vente para allá Y este barquito Bueno Está aquí Dando vuelta Básicamente Nosotros venimos Por aquí Ah Mirad ¿Qué ha hecho? Pues bueno Chulo ¿No? Jueite Ocali En construcción Pues no conozco yo Esta maravilla Esto que es ¿Sabes? Está chulo Aquí en un lago Han hecho como Como en Dubái ¿No? Las palmaras Esas que hicieron Pues parecido No sé La verdad Que está bastante Chulo Bueno ¿Qué ha pasado? Que toca Que toca Aquí es que he tocado Un botón Y no sé Que chispazo Me ha dado Bueno Esto es guerra Que voy a pasar Ya de mirarla Básicamente Y este aquí Producción Señal Y el barquito Pues nada Ya no puede investigar más Pues puede ir para casa Ya A ver Ahí está Esto que hay Aquí es un constructor Que está parado Pero que me va a hacer producción Y tenemos el lugar sagrado En los fetimos Lo cual siempre está bien De aquí tenemos budismo No sé si eso afectará A mi religión O sea Me refiero Yo tenía una religión Pero no sé A ver Joder Tengo aquí La traga que está guiando De lo lindo Siempre está bien De tener buenos ingresos ¿No? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Fe por turno 49 Ciudad Evante Muy poca ¿Cómo miraba yo El rollo de la fe? Aquí Bueno Vamos a mirarlo ahora Cuando estos dejen Las hostias Vamos a ver A ver si Llega mi turno O Ya Mi religión El taoísmo Interesante El símbolo este Siempre me ha gustado Y más uno Servicio en las ciudades Con dos distritos especializados Una administración Cada distrito De campus De centro comercial De una Vale Hemos investigado cartografía Comercio en una ciudad física Que religión proporciona Más uno de ciencia Y más uno de oro Respectivamente Es interesante ¿No? Y esto que es Panteón No sé qué Alguna producción Por los partanos Así Terranos De alurión ¿O qué? Las religiones Bueno Aquí está el resto ¿No? Bueno Tampoco me acuerdo Aparte De Cagarme Su muerte Vale Vente por aquí Elegir investigación Antes de nada Y esto que me da Fracata Eh Clase A distancia naval Uf Del renacimiento Y esto la imprenta A ver Voy a pasar por aquí Para ver Balística Desde que Esto que Carbón Quiero esto Quiero esto Vale 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 Nada Fracata A ver Mata a una unidad Con un mosquete Y ya no tengo mosquete Ah mira Ahora si puede navegar Por todos lados Perfecto 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 A ver Mi ciudad Es que está un poquito Baja de alojamiento Y ya podemos investigar Eh Por mar Así que vamos a empezar A Estar buscando la barca ruta Como que se viene Dice un montón de deudas ¿Qué dices tía? Si tengo oro No mucho Pero tengo oro Lo que sí que tengo Un montón Es fe Me sobra De hecho Vamos a ver Si la gastaba En este turno Y me estaba diciendo Vamos a expandirnos Por mar ¿No? Vamos a empezar A explorar el mundo Se llama haciendo oro Que por cierto Si no me equivoco Aquí tenía un barquito ¿No? Sí Aquí está Un barquito Una galera Que me gustaría Eso es Mejorarla A no sé qué La he mejorado Si te sois entero Carabela Y espero que esa mierda Carabela pueda explorar En el mundo Porque si no Me voy a cabrear bastante En esta ciudad A ver ¿Puedo comprar algo? Nada Eh Lugar sagrado No me interesa De verdad No Eh ¿Funciona? No sé ¿Teatro? Eh Vamos a mirar Maravella Así que Algo No Humidada Un mosquete Necesita salitre ¿Eh? ¿Por qué? Si La ciudad Tuviese Un salitre Pero bueno ¿Y esto qué es? ¿Salitre? ¿Qué me estás contando? Bueno En fin Gran Zimbabue ¿What? No, no, no A ver Me recomienda Una de estas Dos O el lugar sagrado Lugar sagrado No Porque ya vamos a hacer Aquí Uno ¿No? Así que Pues no sé Una Inducción Al mismo Y la vamos a hacer Aquí Me va a costar 150 de oro La gracia Pero si La vamos a hacer Ahí ¿Esto qué es? La gente Que ya ha conseguido Información Pero finalmente Intendo De qué otro Las figuras Que tienen Estos No operarán Dos niveles Más Durante 24 turnos Ah Pues nada Robar Tecnologías Que les he dicho Claro Aumenta La eficacia Digamos Del espía ¿No? Vale Pues Mira Aquí Cobre Siempre está bien La musiquita Épica Como siempre Voy a acercar Aquí un poco Cada vez Ahí Uy Ya A ver 8 turnos No me va a dar tiempo A ver Que azur ciudad Tiene 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 La Época Moderna De tener Y nos Rascacea De El Carasco A ver Si Nos podemos Robar Algo Mientras Se pegan Con Esta Gente Y Somos Unos Pro Creo Que somos Los Segundos En Investigación A ver Algo Tecnológico Si Ellos Están Aquí Nosotros Estamos Aquí ¿No? Y Tú ¿No? Bueno Va Pues El Barquito Nada Que se Vaya Explorando Y Ahora Por Cierto Puede Pasar Por Oceano Así Que Muy Bien Unidad De Cera Ordenes Esto Me Da Alojamiento Muy Bien Y Tú Vende Por Aquí A ver Que Nos Encontramos Y Vende Por Aquí Y Bueno Lo Vamos Dejar Por Aquí ¿Vale? Porque Bueno En Este Capitulo Se Un Un Pobrido Aburrido Porque Bueno No ha habido Guerra Y tal Pero Bueno Hemos avanzado Hemos intentado Adelantar Un poquito Recuperarnos ¿No? Como siempre Y Por Cierto Hemos descubierto Lo de Esto Que Ya En Los Próximos Capitulos Intentaremos Investigar Un Poco Más Por Mar ¿Vale? A A ver Si Somos Capaces De Llegar A Otros Continentes Y Tal Mira Aquí Que Hay Mármor Bueno Vale Y Nada Espero Que Que Vaya Gustado Y Nada Voy a Dejar Aquí A partir De Ahora Un Iconito En Para Que Os Suscribáis Perdón Y En El Otro Un Video O Algo ¿Vale? Así Que Nada De Seguid Le De Un Like Si Os Ha Gostado El Video Y Nos Vemos En Otro Hasta Luego Más Chico Chao